Maleteado, por la vida voy maleteado Amiga, sírvete Amiga, Roberto me dejó y se fue con otra Uy, qué bestia, estos hombres son así desgraciados, no nacidos en mujeres No, esta vez fue mi culpa ¿Tu culpa? Sí, lo tenía hostigado Todo el día le marcaba presión, día y noche Le quitaba el dinero Claro, es lógico, cuando haces este tipo de cosas, Marucha Los hombres a la larga se aburren y se consiguen un amante Porque la competencia está muy dura Ya pusieron otro pangrejal a la vuelta Sí, estamos mal Déjame ver el cuadro No, así no podemos seguir, si no vamos a tener que cerrar el local Tenemos que despedir un empleado ¿Como por ejemplo? No, a ella no Ay, no, Soraya, esto es un negocio, no un club de amigos Yo sé que te cae muy bien, Marucha, pero... ¿Pero qué? Está embarazada, Peter Además, si la liquidamos, la liquidación va a ser muy alta Hay que liquidar a Ronnie Él sí está de más, ¿o me equivoco? ¡Fredo! ¿Y qué te pasa? Es que esas cenizas me dan mucho miedo ¿Y eso por qué? Bueno, porque mi primo me contó una vez que había llevado las cenizas de su mamá a la casa Y el ambiente se puso muy pesado Comenzaron a peinar, es terrible ¡Oye, Alfredito! Los fantasmas no existen Es más, verás ¡Charlie! ¡Déjate pelos en el jamón! ¡Perdóname! ¡Amar es compartir! Créeme, créeme, amiga Yo estoy muy arrepentida de haberle hecho todo eso Bueno, realmente no has hecho nada malo Porque quitarle la plata al marido está aparado por la constitución No, no, Marucha No, entiende Cuando haces eso a la larga Los hombres se aburren, imagínate Yo lo celaba, lo trataba mal Le quitaba su dinero Fue mi culpa Uy, no Creo que debo tratar mejor a mi Warner Yo no puedo criar solita esta bendición Bueno, amiga Te dejo Mi mami me está llamando Ya, amiga Chao ¡Aló, mi Warner! Ay, mi congrito flaco ¿Puedes venir al congrejal? No, 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 no Estoy bien Solamente quiero charlar contigo ¡Gorky! ¡Gorky! Ya bueno, eso, eso Gorky, Gorky Tengo una súper noticia que contarte Me compré un super Smart TV sublime 4K y 3D ¡50 pulgadas! Chévere Sí, lo tengo en la sala de mi casa Ocupa toditititititititititititititititita la pared ¡Bacán! Si supieras Soy la sensación del bloque Todos los vecinos me envidian Y mira, me miento con estas gafas 3D. ¡Veo tu barriga en 3D! Habla bien, güey. Muchachos. ¿Cómo va? ¡Efectito! ¡Muy buenos días! ¿Cómo le va? Veo todita esa elegancia en 3D. Tú siempre tan amable, ¿ah? Bueno, entonces seré breve. Antes de nada, quiero que sepas que yo estoy en contra de esta decisión y lo lamento, pero negocios son negocios. Ronnie, estás despedido. Recoge tus cosas y te vas. En una semana te damos tu liquidación. ¿Está bien? Adiós, muchachos. Oye, pero después de todo te quedan chéveres las gafas, ¿ah? 3D son, ¿no? 4D son, ¿ah? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ella es la abuela de Wilder! ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hablar? ¡No entiendo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde? No saben. Acabo de ver algo horrible. ¡Ve a la abuela de Wilder! ¡Mi amor! ¡Mija! ¡Mira, mira, mira! Recién vengo raspando y me saqué 10 dólares aquí. Toma, mija, toma. ¡Ay, no! Mi guardia, mi carecito flaco. Tranquilo, quédese nomás con esa plata y gástenselo en lo que usted quiera, ¿ya? Pero son 10 dólares, mi amor, para ti. Sí, yo sé. Cómprate cualquier cosita, lo que sea. ¿Estás segura? Sí, guardia. Es que quiero pedirte disculpas porque siempre te ando así, marcando a presión. Te prometo que de ahora en adelante yo voy a ser otra marucha. Espérate, 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 mi amor. Yo creo que a usted el embarazo le está afectando la cabeza. Mira que son 10 dólares, son para ti. Ay, que son sus chistes. No, siéntese. Que ahora en adelante yo lo voy a atender. Ya, ya regreso. Me acarició el pelo todo. Yo les dije que tener cenizas de un muerto no era buena idea. A ver, a ver, a ver. Yo creo que estamos exagerando aquí. Lo que pasó fue que mamarla tuvo una pesadilla, nada más. Pero nada, pero nada. Mamarla se acostó pensando en la abuela, punto. Oye, ¿qué te pasa? Yo no me acosté pensando en la abuela de Wilder. A ver, a ver, a ver. Yo creo que estamos lo suficientemente grandecitos como para estar creyendo en fantasmas y esas cosas. Al que hay que tenerle miedo es al vivo. El muerto, muerto está. Mamarla, a ver, ¿qué es eso? Yo no voy, ¿qué te pasa? Tenemos que ir todos entonces. Bueno, Alfredito, ven conmigo. No, yo no voy. Ah, ¿entonces qué? ¿Te vas a quedar aquí solo? Yo sí voy. Ese plato, ese plato no estaba aquí. Ay, Tracy cayó, Marla. ¿Cómo se va a haber caído? Imposible que vuele de la cocina acá, pues. Fue la abuela de Wilder. Sí. ¿Se la sacamos de ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No. Esto lo hizo tu abuela. Jefecito, por favor, jefecito, no me vote. Por favor, tengo que apagar ese televisor de 50 pulgadas 4K 3D. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ronnie, no insistas. El cangrejal está mal. Estamos a pérdidas. Ronnie, te prometo que si el cangrejal mejora, te volvemos a llamar. Pero, ¿por qué no votan al Porky? Él es nuevo. Porque Gorky es chef y tiene un macerado en cangrejología. Está más preparado que tú, Ronnie. Bueno, pero ¿saben qué? Me voy con la cabeza en alto, la frente siempre firme. Porque a mí me sale trabajo así en otro lado, por ser un gran cocinero. Permiso. Regreso por la mitad del sueldo, por favor, déjeme quedar, déjeme quedar, por favor, por favor, por favor. Hermano, Ronnie, la decisión ya está tomada. Lo siento. Y la próxima semana me devuelves el delantal lavado, por favor. Adiós. Ojalá las cosas mejoren. Ojalá. Y no tengamos que liquidar otro empleado más. Por ejemplo, Marucha. Así tengamos que pagarle el doble de liquidación, mi amor. Así se empartes. ¿Ya? Y todo eso ha pasado. Tu abuela nos está asustando. A ver, un momento. ¿Sabes que están armando todo un show? Porque Chiquimarla tuvo una pesadilla. Para empezar, ese plato se me cayó a mí. A ver, a ver. Primero que nada, los exagerados son ellos. Yo les he estado diciendo que no piensen eso. ¿Te puedes llevar eso, por favor? No. No me la voy a llevar. Y no es eso. ¡Eso! Como tú le dices, es mi abuela Leonor. Y aquí se va a quedar. Abuela, no los oigas. Yo solo quería ir al parque por un helado de caca. Nada más. Ustedes son bien exagerados, ¿no? ¡Te apestan las patas! ¡Ay, qué diga, mi cangrejito flaco! Es que así en Agüite Cangrejo se le van los fetis, el olor de las patas y ahí le saco esas uñas enterradas que tiene. ¿Ya? ¿Qué le hizo cambiar, mi amor? Yo la veo diferente ahora. Bueno, es que realmente yo me di cuenta que lo estaba tratando bien mal, pero ya, ahora todo va a ser diferente, prometo. ¡Ay! Oye, ¿qué te pasa, barucha? ¡Despacio! Tienes una uña, así un uñero ahí, harta tierra. ¡Despacio, pero despacio! ¡Ah, pero...! ¡Ya, ya! ¡Hola, chiquisori! ¿Cómo estás? Hola, Wilder, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Está Ronnie por aquí? No, lo acabo de liquidar. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Por esto. ¡Wow, wow, wow! Esto sí que son números en rojo, ¿eh? Sí, estamos en rojo. Y si el cangrejal sigue así, vamos a tener que cerrar. Pero si quieres, yo te puedo llorar reactivar la economía del cangrejal. ¿En serio? ¿Cómo? Déjamelo a mí. Muy bueno, ¿ah? ¡Muy bueno! Ahora sí. Tranquilo, Charlie. Los muertos no existen. Los muertos no existen. Tienes que tenerle miedo a los vivos. Ni cuando eras chiquito le tenías miedo a los muertos. Peor ahora que eres macho alfa. Verán. Ningún espíritu. ¿Me escucharon? Ningún espíritu va a dañar mi tarde libre. Y peor, mi ruca de la tarde. Imaginarse. Quitarme mi ruca. Vieja esto. Oye, ¿y? ¿Por qué estoy amarrado? Yo no puedo estar amarrado. Yo estoy soltero. ¡Auxilio! ¡Mamarla! ¡Wilder! ¡Alfredito! ¡Alfredo! ¡Mamarla! Charly. La abuelita de Wilder. No, 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 no. Usted es una pesadilla. Usted no es real. No, no. Yo voy a cerrar los ojos. Y a la cuenta de tres, usted se va a ir. Uno, dos, tres. Por favor, no paga esto. Por favor, no paga esto. Por favor, ¿qué me estás haciendo? No, soy una pesadilla. Soy bien real. En esta noche te voy a bailar. Mi niño malcriado. No, 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 no. Por favor, no paga esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejo esto? No, 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 por favor. Ya depravada, ya depravada. Relájate, por favor. No, mi hija depravada. Por favor, no. Ya depravada, ya depravada. No, mi parte. No, mi parte. No, mi pie. Tranquilo, Charlie. Fue una pesadilla. Fue una simple pesadilla. ¡Pero tú! ¡Tú, vieja depravada! ¡Te vas porque te vas! ¿Pero y cómo vas a hacer para reactivar el cangrejal? No te preocupes, chiquisori. Yo soy expertise en eso. ¿Seguro? Seguro. Estás contratada. Gracias. No te vas a arrepentir. Vas a ver lo que vamos a hacer. Mi amor. ¿Mm? Wilder va a reactivar el cangrejal. No. No lo necesitamos. Deja todo en mis manos. Wilder, no te necesitamos. Mi amor. ¿Por qué no mejor escuchamos a ver qué tiene planeado? No sé. Pero si yo me encargo. Pero Wilder tiene experiencia en reactivar negocios. ¿Experiencia? ¿Y experiencia en qué? Yo ayudé a reactivar la economía en el depósito de gas. Ah, ¿sí? ¿Y cómo? Bueno, le sugerí al dueño que ponga megáfonos en todas partes. Y también esta frase. ¡Che, che, 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 che! ¡Llegaron los ejecutivos de hidrocarburos! Que de ley las ha escuchado, chiqui Peter, en el sector. ¡Es mía! Y con eso incrementaron las ventas en un 80%. ¡Guau! ¡Qué revolucionario! Peter. ¿Qué? Wilder tiene voluntad de ayudarnos. Deja que lo haga, mi amor. No. Ya, está bien. Voy a dejar que ponga un megáfono en la parte de atrás del cangrejal. Ok. No se deja ayudar. No sé por qué. Discúlpalo. Está todo agobiado, angustiado. Por eso le gozo. No, no te preocupes, chiquisori. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Bueno, entonces manos a la obra. ¿Eh? Pero te quemas. Bueno, y por esa razón sigo siendo virgen. Ay, Alfredito. Bueno, voy a ir a ver algo de tomar, ¿sí? Ah, volviste rápido. ¿Trajiste algo de tomar? No. 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 Acabo de ver a... ¿A quién? A la abuela. A la abuela. Y me tocó el... Abaja. No, 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 espérate, espérate. Perdiste la virgenidía con un fantasma, tu abuelito. No. Me tocó la pierna. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Insultar. ¿Cómo que insultar? Mi madre siempre me dijo que hay que ahuyentar a los fantasmas insultándolos. A ver. Espíritu mala vieja. Tú deberías de irte a China a molestar a alguien más. Zarrapastrosa. Inicua. Carcunda. Carapulosa. A ver, a ver. ¿En qué idioma lo estás insultando? ¡Castellano, pues! ¿Qué? No lo puedes insultar con palabras normales. Mire, yo te enseño. ¡Mira el fantasma y joder! ¡Ah! No, esos son los gatos. Son los gatos. Nada más. Saben que ya basta. La única manera de expulsar este espíritu es... ¿Cuál? Esa es una hueja. Listo. Ahora sí se va a alargar esta vieja depravada. ¡Mijo! ¿Tiene hambre? No, no, no. Todo lo que estaba probando. A ver cómo... Ay, no, no. Ya le sirvo ahorita la comida. A ver, venga para acá. Tranquilo, tranquilo. A ver, a ver, a ver. Muy bien. No se preocupe, mija. Yo no tengo hambre. Ya sé que tienes hambre. Tú siempre andas diciendo eso. A ver. No, pero... A ver, le doy. A ver. Abre esa boquita. Esa boquita. Para que bota humo eso. No, estate. Come ahí rápido. ¿Qué? Me quemaste, mija. Uy, eres bien adefencioso. Siempre hay que soplarte. ¡Ah! Cásate conmigo. Cásate conmigo. En este tiempo, ya estamos juntas. Es el destino. Quiero estar contigo. ¡Ah, para, 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 para! Cásate conmigo. ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Para, para, para, para! ¡Cásate conmigo! ¿Qué pasa? ¿Esta es tu manera de reactivar el negocio? Sí, con música, con presencia. ¿Cuál es el problema? No entiendo. La poca gente que va a venir y se va a ir corriendo. ¿Y tú qué haces cantando? Tengo que pagar un televisor de 50 pulgadas. Chiqui Peter, déjanos trabajar, por favor. Con este hit que te voy a cantar ahora, la vamos a sacar del estadio. Para la oreja, dame tarima, por favor. Permiso. Gracias. ¡Vamos! Un, dos, tres y... Chupa las patitas, chupa las patitas, chupa las patitas de Zora ya con saltitas. Chup, chup, chupalo, chup, chupalo. Chupa las patitas de Zora ya con saltitas. Bueno, entonces, ¿jugamos? No, yo no quiero jugar. Oye, si queremos que este espíritu se vaya, tenemos que jugar. No, tengo mucho miedo. ¡Ven a tu miedo, Alfredito! ¡No puedo! Bueno, jugamos los dos. Que eres loco, yo no voy a jugar. Además, todas las películas de miedo empiezan con una tabla de Ouija. Bueno, entonces, ¿nos vamos a jugar? No. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, pues? Yo opino que las votemos. Por el excusado. Seguimos aquí en las patotas de Zora ya su cangrejal preferido. Tenemos a Renni de Salserini. Renni, Renni. Ahorita eres Renni de Salserini. Renni de Salserini con ustedes. De sola solo te tengo presente en mi mente. Tú eres la niñaza que alumbra mi existir. Desde el día en que te vieron mis amigos todos. Siguen enfantándome los clientes. Estamos calentando motores, Chiqui Pita. Pita, deja que haga su trabajo. Chiqui, sorry, te sacamos una canción. Escucha. Vamos. Un, dos, tres y... Chupa las patitas. Chupa las patitas. Chupa las patitas. Chupa las patitas de Zora ya con saltitas. Chupa las patitas de Zora ya con saltitas. Y la cama en el pasillo también. Chupa las patitas de Zora ya. Chupa las con saltitas. Y el carapacho de Zora ya. Chúpalo con saltitas. Chupa las patitas de Zora ya. Patitas bien chiquitas. Patitas bien plaquitas de Zora ya con saltitas. Sonido envolvente. Está increíble. ¿Te gustó? Sí, la tenían, no sé, escrita o algo. No, le improvisamos ahorita, ¿no? Sí, sí. Está genial. Sí, gracias. Genial. Gracias. Genial, es en serio, genial. Mira, mira, mira a tu alrededor, mira, 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 mira. No hay nadie. Absolutamente nadie. Pero mi amor, recién está empezando con su canción. Lleva dos horas cantando y no ha venido ni un cliente, ni uno. Mira, yo creo que esa estrategia tiene que cambiar. Pero... No, 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 Zora, en serio, ya, no más. Eso de la música no está funcionando. Además, los lagarteros dejaron de venir a los cangrejales hace rato. No, porque no funciona. ¿Viste? Pite. Ah. Sí, es verdad, yo creo que esto ya no está funcionando, ¿no? ¿Pero entonces qué hacemos? No sé tú, pero estás despedido. ¿Qué? Es la segunda vez que me despide aquí del mismo lugar. Amigo, amigo, disculpa. Siempre te fuiste de tono. ¿No te entraste en el swing de la salsita y las patas gordas? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? X para ti. Pero si tengo talento. Dame las maracas, por favor. Entrega las maracas. ¿Ok? El teléfono que usted llamó no está disponible por el momento. Tut, tut. Yo creo que no deberíamos de enviarla por el descusado. Me da mucho miedo. Bueno, entonces juguemos a la ouija. Espíritu, por favor. No, no, no. Mejor el descusado. Bueno, entonces, ¿quién la vota por el descusado? Bueno, ya sé. Se me ocurre algo. Vamos a hacer un sorteo, ¿ok? Oye, ¿qué estás haciendo? Mira, voy a hacer unos papeles, ¿ya? Y entonces, aquí va a haber un número. Pero el que saca el número menor, esa persona es la que tiene que votar. A ver, ya. Pon aquí, pon aquí. Yo saqué el tres. Yo saqué el dos. Uno. No, no. Yo no quiero hacerlo, por favor. Yo no. Bueno, Alfredito, es hora que te comportes como un varón. Como lo que eres, ¿ok? Oye, pero Wilder se puede dar cuenta de las cenizas. No te preocupes. Cuida por eso. Voy a conseguir arena y la reemplazo. Tú. Date cuenta de que Alfredito la vota por el descusado, ¿ah? ¡No quiero hacerlo! ¡Tienes que hacerlo! Márlalo tú. Oye, ¿tú perdiste? Mira, mira. Yo vi en un spa que hacían así, ¿eh? Para amasar la carne. Ay, ay, ay. Espérate de pancito, manucha. Ay, ay, ay. Aguante, que es tan producto del stress. Ay, qué stress, mi amor. Esto es usted también, que me hace al coraje. Ay, 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 ay. Ya, aguanta, aguanta, aguanta. Espérate. Eso, eso, ahí, ahí, ahí. Marucha, ponte a hacer algo. ¿No ve que estoy recuperando a mi macho castigador? Sí escuchaste que hoy votamos a Ronnie, ¿no? Sí, por ahí lo vi que estaba llorando. Pero ya, pues, ¿qué quiere que haga? Si no hay clientitos, ¿o quién atiendo a la mosca? Solo quiero que sepas que si las cosas no mejoran, la siguiente votar eres tú. Le comento que me tiene que liquidar. Pues sí, no te preocupes. Te liquidaremos como la ley manda. Ese te ha el coraje de Don Peter, marucha. Uy, es que me das coraje este hombre. Se supera que todo, todito esto es por culpa de... Ay, ay, ay. Aguanta. Aguanta. Guesalo conmigo, soy marucha. ¿Qué te pasa? Vaya, ya ahí... Me dejaste el cojo, marucha. Mi amor, ¿qué que le está pasando? Usted no era así tan intensa. Tanto, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, te cansaste ya de cantar? ¿Qué pensaste que era facilito, que iba a venir la gente así rapidito? Si fuera fácil, le hubiera traído unos lagarteros. ¿De qué te ríes? ¿De tu fracaso? No, traes un cantante Aquí Hola Chiqui Wilder Hola Chiqui Ángel, ¿cómo estás? Chiqui Peter, trae unos cangrejos a mi amigo, por favor Yo los traigo, yo los traigo ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿te gusta más pinta? Él es mi amigo Entonces a mi amiga la cambiaron por otra A ver, déjame un ratito, mi amor ¿Usted cree que yo la voy a dejar por otra mujer? Sí, sí, claro que sí No, pues mi amor, usted sabe que yo soy cangrejo de un solo hueco De diferentes playas nomás ¡Viste, guarda! No me hagan la chua, acá no llores Mira que le hace daño al bebé, era una broma que le estoy haciendo Tú me vas a ser fiel Toda la vida, mi amor Yo solo tengo ojos para ti, mi guarda Marucha, ¿dónde está Gorky? No sé Afuera está bien, te vas como... ¡Ay, qué mal, está Gorky! ¡Yo le amo, le amo! ¡Aquí! Pero Marques solo tiene ojos para mí Lo veo y no los creo Ya salen los cangrejos en dos minutos ¡Ven, no toquen siempre! ¡Qué rico! ¿Cómo va? Gracias, gracias A mí también me da unos cangrejitos Sí, ya, ya Bueno, ya hay gente, Chiqui Ángel Dame tu teléfono para tomarnos la foto Ah, claro, cómo no, encantado Por favor, digo, ¿no? Desbloquealo todo Eso, muy bien ¡Pogámonos todo para la foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Eso, digamos! ¡Wow, wow, wow! ¡Eso, muy bien! Ya la tuvo ¡Ah! ¡Quítese, quítese! ¡Ay, no puede ser! ¡Es el chavaco! Oye, Pascual, enciérrame la vaca Oye, Pascual, amarrame la vaca Oye, Pascual, hey, hey ¡Uy, no! ¿Le gusta la canción? ¡Me encanta! Uy, usted es mi fan Uy, déjame tomar una foto Usted va a poner en mi álbum Sí, encantado, pero cuidado ¿Y su esposo? ¿Mi marido? Uy, ese no es celoso Me la va a tomar, va a ver ¡Oye, Wanda! ¡Tro la cámara para tomar una foto con el artista! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ve, la artista! A ver, a ver, la foto La foto con el artista A ver, me voy a abrazar ¡Sale borrosa! ¿Cómo lo trabajas, mija? Ahí está La gente, las tres notas Amarrame la vaca ¿Y tú crees que dándole de comer gratis al cantante O al famoso la gente va a venir? Miren, eso resulta Chiquipita, tranquilo No te estreses Ahorita hay dos Ya mismo vienen más ¿Dos? No son nada Pero ya vienen más Te lo prometo Hola, buenas tardes Dame un copito ¿Lo digo? ¿No te digo? ¿Lo digo? Mira No dudas ¿Estás dudando de mí? Marucha, ayuda Atiende Yo me quedo charlando aquí con el artista Oigan, vamos a mantener un saludo en la canción Pero así grave No me voy a echar No puedo hacerlo Apúrate que ya viene Wilder Bueno, ahí ¿Ya la votaron? No, no quiere ¿Qué? ¿Cómo que no quiere esto? Ay, por favor, teme aquí Ya Ponla, pon la arena aquí No, yo no puedo Hazlo tú No, no, espera aquí Ay, Dios mío Todo tengo que hacer yo Escúchame Ay, ay, ay Ahí está Ya está Ya está Ya está Eficiente No te preocupes Escúchame bien Esto es un secreto entre los tres ¿Ok? Sí Hola, criaturas ¿Cómo fue todo? Es lo que me regaló Chiquisori Vengan a comer Vengan a comer ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¿Mi abuela los vuelve a molestar? No, para nada No, no Está todo bien, sí o no, Alfredito Sí, todo bien Entonces coman Pónganse cómodos Sí Sí saben que a mi abuela Le encantaban los cangrejos ¿No? Sí Y también le encantaba el agua Y le encantaba nadar Le encantaba hacerlo de espaldas Comiéndose un helado de caca Decía No voy a ese baño nunca más Yo tampoco ¿Por qué? No 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 Maleteado Por la vida voy Maleteado ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¡Charlie! ¡Qué asco! Dejaste tu pelzocillo sucio en la ducha ¡Ya discúlpame! Pero ya que estás ahí ¿Lo puedes lavar? ¿Lavarlo? ¡Esto hay que quemarlo! ¡Charlie! ¡No! Ella quiere más Yo le doy más Mullequita linda Ven para acá Si tú no vienes Yo voy para allá Ella quiere que la casuda Ella quiere... ¡Ay, Charlie! Te juro que me tienes harta Oye, ¿qué te pasa? Oye, es que contigo no se puede vivir ¡Eres un puerco! ¡Patán! Oye, pero ¿Quiere algo que no sepa? ¿Pero qué te he hecho mamarla? ¡Por Dios! Siempre dejas tu puerco calzoncillo ahí colgado Y no solamente eso Dejas el jabón lleno de... ¡Pelos de no sé dónde! Para tu información Son pelos de abajo ¡Qué asco! De abajo de las piernas Pues mira que yo tengo muchos pelos aquí, pues Además tienes que aprender Que no vives solo Y solamente te pasas escuchando Esa música de reggaetón Que habla de ¡Sexo, sexo, sexo, sexo! Alguien necesita marido urgente, ¿ah? Sabes que tú también cállate ya Porque tú también solamente Te pasas escuchando Esa música de reggaetón Que habla de decir cositas A ver, a ver Para tu información La música de reggaetón No habla solamente de cositas Mira, también habla de... ¿Cómo que se llama este artista? Este... No, el pelado El pelado que nadie le cree El pelado... Ay, se me olvidó No, no Bueno, ya, pone ya Está bien, sí La verdad es que todas las canciones de reggaetón Hablan de cuerpeo Así, debería de haber mujeres Que canten reggaetón con letras profundas Es que sí las hay, chiquimarlas Y no es que aquí el fanatismo te ha cegado Seguramente atacando a los hombres Bien hecho Escucha A ver Apaga eso Apágalo Uy Terrible Me vas a lavar el calcio Hola Soy Alfredo Arriaga Tengo 35 años de edad Quiero decirles Que quiero representar al Ecuador En el torneo FIFA 2018 Porque soy muy bueno Usando mi palanca No, no, no El control Quise decir Control ¿Se entiende? Sí ¿Se entiende? Bueno está que hayan invertido en esas cámaras de la seguridad Sí, está súper peligroso Ayer robaron el cangreja al Pepita, mi amor Bueno, esto no quiere decir que no nos vayan a robar Pero por lo menos lo van a pensar dos veces Charanga No, lo único malo es que ahora me van a estar firmando Mejor así Control en lo que andas Uy, me hace acuerdo una vez así que me encontraron en el cine Por la culpa de esa cámara ¿Y qué pasó? ¿Qué te sacaron? Me sacaron Pues no es que me estaba firmando esa cámara Y vieron que yo había metido comida al cine Pero nosotros hemos metido comida y nunca ha pasado nada A mí sí me descubrieron Y ya pues vino así el supervisor a decirme que sí Que yo no puedo meter comida en el cine Y yo que soy más brava Yo sí me le puse pico a pico Marucha, te pusiste a pelear No me lo besé Es que estaba bien simpático y todo Pero ya, eso era cuando yo estaba soltera y sin compromisiones Y bueno, después llegó el gerente a hacerme escándalo Y yo le digo Pero que uno tiene nada de malo pues que uno se alimente Ya, ¿y? ¿Qué pasó? Bueno, ya pues de ahí me dijeron que sí Que por favor salieron Si no iban a llamar a la policía Y ahí sí me asusté ¿Y qué hiciste? Cogí mi carretilla, mis chuzos Y me salí del cine pues Es el colmo ¡Miren mí, sorprendanse! En la parte del 10 En la parte del 10 Ay, por favor, a ver, a ver ¿Por qué griterío? No me dejan trabajar en paz Es que todo es culpa de Charlie ¿Por qué? Porque él no sabe las reglas básicas de convivencia Es puerco, hace bulla Dejen de pelear que parecen chiquibabies Oye, ¿y tú deja de decir eso? ¿Que acaso las mujeres nos pasamos peleando todo el día? Sí Uy, es que me tienen cansada todos ustedes Estoy arrepentida de vivir con ustedes Ok, ¿a qué viene todo esto? Lo que pasa es que ya estoy harta Ya me cansé Y me cansé de ese reggaetón Que ponen todo el día Que no aportan nada Chiqui Marla Quéjate con el cantante No con nosotros Créeme que si pudiera lo haría Pero lo vas a poder hacer Mira, hoy DJ Humo Va a dar una rueda de prensa Ahí ¿Es en serio? Sí Bueno, pues esta vez Voy a hablar seriamente con el reggaetonero Permito Frusional Oiga Aquí entre nos Marla Es bien bonita conocernos A mí me gusta A mí también me gusta Mamar ¿Cómo? Mamar 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 ¿Te gusta Mamar Mamar ¡Venga! 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 Estoy indignada Ay, trogloditas Todo es culpa de esa música de reggaetón Por eso el machismo Pero hoy ese reggaetonero me va a escuchar ¡Me va a escuchar! ¿Y esa elegancia para dónde? Segurito una fiesta de disfraces ¡Bú! ¡Ya cállate! Llamerito de Shakira Este es el último grito de la moda Te ves bien, Ronnie Gracias Sí, te ves bien Pero bien feo Ay, de seguro No sé Ese chaleco lo ha de haber sacado de una cortina de la casa de la mamá ¡Se acabó! ¡Se acabó! Jefecito, me voy a una rueda de prensa ¿Y a una rueda de prensa? ¿Hacer qué? Jefe, yo ya le he contado que yo tengo una cuenta en Instagram Donde pongo noticias de la farándula y el espectáculo Yo no sabía eso Uy, este de aquí le encanta Eche mi marido vivito Los reality y toda esa vaina Lo que pasa es que uno de mis sueños Es ser el mejor presentador de farándula Así como el cuy de la farándula Bueno, en tu caso sería el chivo de la farándula Por este pelo que tiene aquí ¡Ya basta, Marucha, por favor! ¡Ya! Mira, jefecito, le cuento Hay un evento donde viene el DJ Humo El famosísimo reggaetonero Entonces yo quiero cubrirlo Vení a pedirle permiso, por favor No, Ronnie Estás en horario de trabajo Imposible Mi amor Déjalo que vaya Hoy es un día suave No Que lo dejes Mira que eso es lo que le gusta Ya, está bien, anda Después me cubres el horario Gracias, gracias ¡Gracias, gracias, 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 gracias No, contigo pierdo el tiempo Gracias, permiso ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¡Gracias, gracias, gracias! Lo tiene así Lo tiene ahí Ahí, ahí, ahí ¿Te duele? ¿Te duele? Bueno, chicos Hoy saldré a luchar en contra del reggaetón y sus letras ofensivas A regreso te puedes traer una cola, por favor Oye, ¿qué es lo que te pasa? Deja de creer que soy tu empleada Me tienen harta ¡Ey! Yo me sé la llave, yo me sé la llave Deje grabando No me di cuenta Vamos a ver si sirve en algo de lo que grabé ¡Ay, Dios! ¡Mamarla desnuda! ¡Madre mía! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso! ¡Siente la música! Dame el rostro, dame el rostro No, mejor no me des rostro ¡Sigue moviéndote! ¡Eso, mi padre! ¡Muy bien, hombros! ¡Métele a hombros! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lata ahí? La plena baila feo ¡Ja, ja, ja! La plena En vez de estar bailando deberías ponerte a repartir el gas ¡Hable en serio, pues, jefe! Si ni siquiera hay pedido Hay uno para el cangrejal, pues ¡Yo voy! ¡Semi-tigre! Que ahí no te dicen ni dos veces para ir Ya me contaron que te gusta la Soraya ¿Ah? ¿Quién le contó? ¿Ah? Bueno, sí, es una linda bombona Pero esa bombona ya tiene válvula Y tiene con quién hacer combustión Está casada Eso me recuerdo una vez cuando era joven Y tuve una relación prohibida Oye, ya, jefe, cuente, cuente ahí Bueno, la plena nos enamoramos perdidamente Y me llevó a mi casa Eso fue un amor de película Y como de película La película me duró dos horas nada más Esa madre estaba loca ¿Y qué pasó después? Jeje, jeje Sigue casada conmigo Yo mejor me voy a entregar el gas Ya, ya, ya está rápido, eh Acabo de ver amarlas desnuda ¡Alfredo! ¡Esto es una película para adultos! No, 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 no es así No, no, no Oye, perdemos unos zapatos Sí, sí, coge lo que quieras Oye Oye ¿Tú estás bien? Porque normalmente no me dejarías coger tus zapatos Acabo de ver algo horrible ¿Qué? No, no, no Más bien algo increíble Algo hermoso Algo sublime ¿Qué viste? Acabo de ver En la computadora Un video donde Marla se desnuda ¿Mamarla? Sí, sí ¿Nuestra mamarla? Sí, sí ¡Déjame! No, no, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Alfredo Déjame ver ese video en este momento Mira que me lo estoy pidiendo de buenas maneras No, no está bien eso Claro Pero para ti sí está bien Tú sí puedes ver, ¿no? Bueno, pues sin querer no quise hacerlo Alfredo No seas egoísta Normalmente un pana me dejaría ver Así que déjame ver No, yo también soy amigo de Marla Y eso no está bien No sabes lo que fue No, yo también ¡Déjame verlo! 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 Qué bueno bailas por aquí, ¿ah? Qué bueno verte para las protestas No más reggaetón Así es Bueno, y ¿Cuál es el plan? Mira, primero lo vamos a esperar Y vamos a hacer como si no pasara nada Y luego le lanzamos esto Pero eres tonta, te dije que no trajeras eso ¿Por qué? Porque eso también es un símbolo masculino Nosotras, las feministas, no comemos ni tortillas, ni merengue, ni ninguna de esas cosas que se derive de eso Yo, en cambio, he traído esto Porque lo que hacen ellos es pura... Bueno, me gusta, me gusta, ya Ahora sí, abajo el reggaetón Señoras y señores, nos encontramos en la rueda de prensa del famosísimo DJ Humo Así es, están toditas tus fanáticas, vengan a acompañar Hola, no sabía que eras fanática de DJ Humo Yo no soy ninguna fanática Es más, odio el reggaetón, por eso estoy aquí Eso dicen todos y después si nos tragos bien que están bailando la gasolina Oye, ¿por qué mejor no llamas a alguien que conozca del tema y no sea ignorante como vos? O sea, en el tema, pues Yo opino lo mismo No, yo puedo solo Pues hace paso llegan los ladrones, nos roban las cámaras y todo Bueno, si no me van a ayudar, entonces no me estorben ¿Ven cómo le dicen? Marucha Ay, grosello Buenas, chiquisori, ¿dónde se lo dejo? No, Willer, ¿dónde siempre? Ok A Don Peter ¿Qué está haciendo Don Peter? Jugando pelota Qué grosero, ¿qué? De verdad, uno le pregunta como pan a ver si se le ayuda o algo Bueno, dice que él está instalando ahí unas cámaras de seguridad, pero lleva horas en esto Ah, pero si quieren les ayudo, ¿ah? Yo sé de... Electrónica No, mentira, es broma No, yo sé de esto, si quieren les doy una mano, ¿eh? Sí Mi amor, ¿no te viene mal una mano? Ya, está bien, ya Bien, chiquis Peter, mira, lo ponemos arriba y luego... Ah Si vienen más, ¿no? No, 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 no Alfredo No, no, ya, ya, no, 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 ya, para, no lo voy a hacer Por favor, por favor, Alfredo, solamente déjame verlo un minuto nomás, ¡un minuto! No, no es de caballeros hacer esto, por favor, no Si quieres me he visto de frac y lo veo como todo un caballero ¡No, que no! Ay, por favor, te doy lo que quieras ¿Qué? ¿Qué no tienes nada? ¿Te puedo presentar a unas amiguitas mías, a las bendecidas y afortunadas? ¿En serio? ¿Sí? No, 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 no está bien, Alfredo, por favor Alfredo, Alfredo, por favor, déjame ver el video, ¡un minuto! ¡un minuto! Oye, oye, ¿y tú qué haces aquí, ah? Yo soy reportero de Farándula Bueno, todavía no salgo en televisión, pero tengo una página en Instagram Ay, yo no te creo nada, ve Sí, en serio, mira, hasta hago la voz, escucha Estamos aquí, reunidos en la rueda de printa Del famosísimo DJ Humo, ¿ves? Hasta con las pausas faranduleras Oye, ¿y cómo es esa voz? Ay, es súper sencillo, mira, tienes que hacer como que estás asustado todo el tiempo Como que algo te aterra Y sientes que te va a dar un derrame cerebral Es sencillo Bueno, ya, cambiando de tema No me vas a venir a decir que no te gusta el reggaetón A todo el mundo le gusta Pues a mí no me gusta A ver, si sale un reggaetón en una fiesta, ¿qué haces? Ah, pues yo me tapo los oídos y me imagino cualquier otra canción Ay, eso es mentira, no te creo nada ¿Sabes qué? Te voy a poner a prueba A ver, a ver Si te sabes tres canciones de reggaetón es porque eres reggaetonera ¿Sí? A ver, ponme a prueba Listo, muy bien A ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Una Y si con otro pasaste el rato Vamos a ser felices Vamos Dos Despacito Vamos a salir en una playa en Puerto Rico Reggaetón, sal del cuerpo a esta mujer Espíritu de Sabina Saca el reggaetón de este cuerpo Trío de locas ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! No con esas tonteras, no Ey, no, espérate un rato Déjame Este es el problema ¿Cuál? Esta en chino ¿Y qué? ¿No ha vacilado una china? ¡Ay, Chiqui Peter! Por favor Miren, 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 saben que yo creo que aquí la solución es instalando Ah, una vez que la instalemos y vamos a ver si funcionan o no funcionan Todo el mundo sabe ¿Y qué? ¿Está mal? ¡Alfredo, por favor, déjame ver! No puedo hacerle eso a Marla, ándate ¡Va a hacernos dos secretos de mejores amigos, por favor! ¡Que no! Bueno, me voy a ir, mal amigo El público decide Llega con el auspicio de Lotería Nacional ¿Debe Alfredo fallarle a Marla? Sí versus no Tienes 15 segundos para votar y darle like en arroba series TC Todo está en tus manos Lo volveré a ver No, no, no puedo hacerle esto a Marla, no puedo, no puedo No, mira Alfredo Déjame ver ese video Sobre mi cadáver Entonces hoy vas a morir No te acerques o la boto con la ventana No te creo capaz No, Alfredo Alfredo, no Alfredo, no No, 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 no ¡No!